La pasión de CRT estamos junto a Nicolás Peña y Lillo. Nicolás, ¿se perdió? ¿Cómo viste el partido? Primero tiempo, regalamos un tiempo, no pudimos completar el segundo camión, atacamos todo el segundo tiempo. Abrimos la cancha y eso supieron cerrar, sí, pero seguimos adelante hasta el último minuto, pero no se valieron las cosas, así que tranquilo para ver lo que va a pasar en la semana, meterle el doble, así que para ver lo que viene la próxima semana ya en Chileán, a ver si pudimos empezar de cero a recuperar los puestos que perdió Lillo. Nico, ¿cómo viste tu rendimiento en la cancha? Los primeros minutos, nervio, perdí una pelota, perdí como tres pelotas, pero a poquito fui agarrando el ritmo y después logré pasar mucho, sacar centro, hacer pared, cambiar de juego, así que lo demás me hiciste anduve bien, pero yo sé que fue más, así que en la semana sacrificarme más y el fin de semana a ver si puedo hacer un golcito o alguna cosa. Nico, fue un juego muy trabado en el mediocampo, yo creo que eso consiguió que Unión Española no dejara jugar a Everton. Sí, aparte que marcaron bien a Juanma de llegar, así que se cerraban bien, entonces eso es lo que nos ocasionó, nos ocasionó que no pudiéramos abrirnos el paso mucho, así que nos igual tuvimos varias ocasiones, más probados, 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 y más probados, tuvo tres, cuatro oportunidades que no pudimos complicarlo, así que vamos a tener que mejorar y a ver si en Chillán nos ganamos. Yo, pues Nico, muchas gracias, esperemos que en Chillán la rompa, como siempre ha sido tónica, que ha mantenido el juego, esperemos que podamos remontar estos partidos, que la verdad que se ha transformado ya un calvario, que esto no va a ganar de lo calco. Yo espero que ahora empezamos de cero y empezamos a ganar porque este es un campeonato largo y es que gana todo, va a ser el primero, no hay empleo, ni nada, así que ahora empezar de cero a ganar puntos, va a tenerlo en primer lugar, así que nos ayuda y la semana meterle más. Ok, Nico, muchas gracias. Muchas gracias.